Los alumnos de la promoción de 1968-1975 del Instituto Miguel de Cervantes Saavedra, que se han dado a llamar siempre jóvenes, se han reunido 40 años después. El pasado fin de semana celebraron un encuentro en Alcázar de San Juan, donde fueron recibidos por las autoridades municipales en el Salón Noble. Yo creo que también es muy importante a través de las redes sociales, que también tienen sus cosas buenas, y a través de ellos se han podido otra vez quedar, montar estas jornadas, en las cuales van a disfrutar de Alcázar de San Juan, no solamente de Alcázar, también de la comarca, y de eventos culturales, agradecer al Ateneo, que también se ha prestado para poder hacer allí una exposición de pintura y actos culturales. El concejal Javier Ortega les dio la bienvenida al Ayuntamiento y les felicitó por la iniciativa y el esfuerzo que han realizado para retomar el contacto entre ellos y querer volver a Alcázar. Es muy bonito que personas que hacen 40 años, que algunas no se veían, se puedan unificar, se puedan unir, verse aquí en Alcázar de San Juan, volver a rememorar épocas pasadas, volver a ver su época de estudiante, que yo creo que es una de las más bonitas que tenemos todas las personas, y simplemente que se lo pasen muy bien, que disfruten mucho, y que no esperen otros 40 años a juntarse, sino que sea una continuidad. Estos antiguos alumnos del Cervantes hace casi 40 años que no se veían. Están repartidos por toda España y son de todas las familias profesionales, muchos de ellos de Renfe. En el chat que tenemos, en realidad lo que vamos haciendo es hablando de cosas que no sucedieron en su momento en el instituto, del pueblo, lógicamente, la mayoría estamos fuera, hay mucha gente de aquí. Entonces, nos hemos visto ya las fotos de antiguas, de cómo estaba la castelar, cómo estaba la... Es decir, incluso de antes de nacer nosotros, es decir, que tenemos una vivencia que ahora al llegar, después de tantísimos años, hemos visto un Alcázar totalmente distinto. Es decir, hay una diferencia abismal, pero sigue siendo nuestro pueblo. Los exalumnos disfrutaron de una jornada de convivencia en la que rememoraron anécdotas y recuerdos de su época estudiantil.